Así es nuestra historia, es caricaturesca. Así lo plantea Flavio González Melo, quien después de iniciar su trayectoria en torno de la cosmovisión de los adolescentes, da un giro al teatro histórico para mostrarnos de golpe, con obras como 1822, el año que fuimos imperio, que la actual situación político-social del país es casi la misma del siglo XIX. Esta pieza, dividida en dos actos, parte de uno de los momentos cruciales de la historia patria, el inicio del México independiente, y reflexiona con bastante ironía sobre la identidad nacional y los orígenes de su política, particularmente en aquel pasaje lleno de locura en el que Guadalupe Victoria, primer presidente de México, se refugia en una cueva alrededor de dos años, con tal de no rendirse ante los españoles. Nacido en la Ciudad de México en 1967, González Melo es guionista y director de cine, pero sobre todo, un hombre de teatro, al cual considera un maravilloso territorio artesanal en el que ha podido dirigir, escribir e incluso actuar. Flavio González Melo señala en su obra histórica los vicios aún vigentes de la realidad mexicana, particularmente en Lascurain o La Brevedad del Poder, una obra que al durar poco menos de dos horas, irónicamente dura casi el doble de lo que el propio Lascurain duró como presidente de México en la vida real. Flavio González Melo es guionista y director de la verdad mexicana, va a estar en el que el partido de México en la vida real, CC por Antarctica Films Argentina